Rápido, Fabi, ¿cómo se desarrolla la competencia? ¿Es un round? ¿Cuánto dura? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que está buscando cada uno? Bien, son dos rounds de dos minutos cada uno. Los jueces tienen la posibilidad de marcar de un punto, de dos y de tres. Por ejemplo, si hacen una patada saltando la cara, vale tres puntos. Esa es una patada de dos.